¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven y os traigo un vídeo donde os enseñaré los cambios que le han hecho al arma favorita de mucha gente a la M16A3 después del parche, que salió ayer día 4, donde le han aumentado un poco el recoil. En la parte izquierda está tal y como esté ahora, después del parche, y en la parte de la derecha tenéis como estaba antes del parche. En esta parte del vídeo estamos jugando con el cañón pesado y la asa delantera, tanto antes como después del parche, y como veis la diferencia no es muy notable. Han aumentado el retroceso horizontal hacia la derecha un poco y el retroceso vertical es prácticamente el mismo. Yo he estado un rato jugando en un público y sinceramente no he notado mucha diferencia, sí que se nota, pero no es algo muy notable. Ya os pondré la imagen a cámara lenta para que veáis la diferencia. El retroceso vertical, como veis, es prácticamente el mismo, suben a la vez y en cambio lo que cambia es el retroceso horizontal, que como veis en la parte izquierda se mueve un poco más hacia la derecha. Ya os pondré una imagen para que veáis claro el movimiento que hace el arma, ¿no? Ya que se ve todo más claro. Como veréis en la imagen de ahora, la parte de la izquierda es como está la M16 después del parche y como habéis visto en el vídeo, el retroceso vertical es prácticamente el mismo, suben igual de rápido y lo que han cambiado ha sido el retroceso horizontal, donde como veis se va un poco más hacia la derecha. Y ahora haremos lo mismo, pero en lugar del asa delantera estamos con el riel colgante. El arma se comporta de la misma manera, el retroceso vertical es el mismo y tiene el retroceso horizontal hacia la derecha, pero como no tenemos el asa delantera como antes, es algo más pronunciado como estáis viendo. Yo sigo recomendando jugar con el riel y el cañón pesado, si se os da bien controlar el retroceso, ya que el cambio ha sido muy ligero y es fácil acostumbrarse de nuevo. Ahora, igual que antes, lo pondré a cámara lenta para que veáis el movimiento exacto y después pondré una imagen con el recorrido que hace el arma. Así que ahora mismo lo tenemos en cámara lenta. Como veis, el retroceso vertical es prácticamente el mismo, suben igual de rápido y en la parte de la izquierda, que es como está ahora, se va un poquito más hacia la derecha, como podéis comprobar. Ahora en la imagen lo veréis más claro. Y esto es a lo que me refería. Comparando las dos imágenes, en la parte de la izquierda es tal y como está ahora y como habéis visto, el retroceso vertical sigue siendo el mismo. Igual que antes, tiene el retroceso horizontal un poco más hacia la derecha. Esta vez es algo más severo por no tener el asa delantera. Pero bueno, de todas formas, opino que es un cambio muy ligero para lo que me esperaba. Yo me esperaba un destrozo total, sinceramente. Y creo que es fácil acostumbrarse de nuevo. Espero tener un gameplay esta semana con la M16 parcheadas. Y explicaré mis sensaciones sobre ella, ya que no he jugado mucho, sinceramente. Así que, gente, por mi parte, nada más que añadir. Espero haberos ayudado con este vídeo. Así que, como siempre, gente, muchas gracias por ver el vídeo y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.